La novia de Nicandro Díaz se expresa con un triste mensaje Después de que se comunicara el accidente del productor de Televisa, Nicandro Díaz, la actriz de doblaje, Mariana Robles, quien lo acompañaba en esos instantes, solicitó desesperadamente donantes de sangre para Nicandro. Sin embargo, este último, pese al esfuerzo de su pareja, terminó por fallecer, y un día después fue que Mariana se pronunció al respecto. Cabe resaltar que esta mujer y él mantenían una relación en secreto que muchos hasta hace poco desconocíamos, y únicamente su familia era la que estaba al tanto. Siendo así entonces que Mariana, a través de sus redes, publicó algunas fotografías acompañadas de un par de mensajes bastante tristes, aunque cortos, que nos dejan entrever el intenso dolor que ahora está sufriendo. Menchino y cito, gracias por todo mi amor, dueles mucho. Y finalmente le mandamos nosotros nuestras más sinceras condolencias a ella y a sus familiares, además esperamos puedan hacer frente a su pérdida. No olvides suscribirte y regalarnos un like.